¿Qué es la tecnología de la distancia? El sistema o el instrumento que les permita entrar a esa tecnología de punta. Están también las distancias generacionales. No es lo mismo que entre en un sistema educativo un chico recién egresado de la preparatoria, de bachillerato a los 18 años, que una persona que ve en la educación a la distancia una nueva oportunidad y tenemos nosotros en la Universidad de Guadalajara egresados hasta de 80 años. ¿Sí? O sea, y entonces también hay esa gran diferencia generacional. Por ejemplo, en un sistema tradicional generalmente el profesor tiene más edad que los estudiantes. En la educación a la distancia puede suceder lo contrario. ¿Sí? Que los estudiantes tengan mucho más años de vida que el mismo profesor. La educación a la distancia para poder cumplir con lo que se espera de ella, todo eso que se espera de ella, de que más gente pueda entrar, que supera las desigualdades, que sea más agitativa, todavía sigue con problemas. O sea, la educación tradicional siempre crece en la medida que tiene la capacidad de meter a los estudiantes dentro de los salones de clase. Si no tiene aulas, no puede crecer. ¿Sí? En la educación a la distancia eso se supera, porque la gente está en su casa, en su trabajo, puede estar en diferentes lugares, ya no tiene esa limitante. Otra limitante son los tiempos. Los sistemas escolarizados están muy sujetos a horarios y calendarios. Hay sistemas de educación a la distancia que han logrado superar las distancias geográficas, pero no los tiempos. Siguen muy atados a currículum cerrados, lineales, estrictos, o sea, que de alguna manera te vuelven a encajanar. Por ejemplo, hay sistemas de educación a la distancia que lo que te plantean son los contenidos que deben ser aprendidos y una evaluación para que los certifices. Pero tú decides si requieres docencia o no. Una sociedad preparada para esto. Debes preparar sujetos autónomos, sujetos autogestivos. Pero si el sistema escolar previo, por ejemplo, si tú ya estuviste 12 o 15 años en sistemas escolares que te forman para la dependencia, entras a un sistema a distancia que te exige autonomía y autogestión, te sientes incapaz porque ya fueron muchos años en que alguien te dijo dónde, cómo, cómo y qué estudiar, ¿no? Y en qué orden y todo. Yo creo que lo que hay que preparar es el sistema educativo para que la gente esté preparada para aprender por su cuenta. Y eso es aplicable a la educación a la distancia, pero también debe ser aplicable para la educación presencial. La educación a la distancia, pues generalmente son como, yo le llamo como oleadas, ¿no? Y tiene que ver con lo que llames la educación a la distancia. Lo que hacía Freire en cartas a Guinea-Bissau, también es la educación a la distancia. Lo que sucede es que las tecnologías que surgen le van dando como una nueva fuerza, ¿no? O sea, la educación a la distancia hasta el siglo XIX eran básicamente impresos, libros que se enviaban. El cine, ya con la imagen, le da otro empuje a la educación a la distancia. Cuando surge la televisión, otro más, ¿no? Porque ya era transmitir imagen todo en tiempo real. Pero el destinatario seguía siendo un espectador. Ahora, cuando surgen las videoconferencias interactivas, entonces ya el estudiante ya puede contestar. Pero ya con internet y con todos los avances, entonces ya va avanzando. Cada avance tecnológico le va dando mucho más a la educación en general, pero la educación a la distancia es la que mejor aprovecha. Ya después de la educación presencial, cuando ven que acá funciona, luego lo aprovechan también, ¿no? Si en una comunidad latinoamericana cualquiera, tú tienes un sistema de televisión, incluso en televisión interactiva, que puede tecnológicamente llegar a toda la población, entonces es la educación a la distancia para todos. Pero si las personas no tienen el acceso tecnológico, el instrumento que les permita acceder a ese conocimiento y personas que lo ayuden a hacerlo, tú ya no fue para ellos. O sea, tecnológicamente puede ser para todos, pero más bien va a ser institucional y socialmente permitir que sea accesible para todos. Cuando surge el sistema de televisión de vida, que es el suelo, empezó a producir materiales impresos. Y luego los del sistema presencial los empezaron a aprovechar. Después yo trabajé en la Universidad Pedagógica Nacional y sucedía lo mismo. Los materiales, como se diseñaban para ser aprendidos. O sea, una cosa es que tú publiques una investigación de un conocimiento nuevo, producto de un investigador. Y otra cosa es que tenga un tratamiento didáctico. Y esos libros se empezaron a hacer aprovechando. Y se aprovechó después el video. Liberar los espacios del sistema escolarizado, introduciendo cursos en línea, ese es un gran apoyo que puede hacer la Universidad de la Distancia por el sistema escolarizado. Se requiere que ya no haya barreras entre modalidades. Que se aproveche lo mejor de unos y otros para pensar en nuevos modelos académicos. Ahí tanto puede hacer la Universidad Pedagógica Nacional por la Universidad de la Distancia. Como la educación de la distancia puede hacer mucho por la educación transversal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!